Un fatal accidente se registró la madrugada de este miércoles sobre la carretera Monclova, donde desafortunadamente un hombre perdió la vida aplastado. Según las primeras investigaciones, el tractocamión que transportaba más de 60 toneladas de cable de acero circulaba de sur a norte y al llegar al kilómetro 54, al parecer una adormitada ocasionó que perdiera el control de la pesada unidad y terminara cayendo sobre el arroyo. Debido al percance, la carga cayó encima de la cabina, aplastándola por completo, quedando el conductor en su interior atrapado. Paramédicos de bomberos de Ramos Arispe arribaron al lugar y confirmaron que el conductor, de quien se desconocen sus generales, ya no contaba con signos vitales, por lo que acudió personal de la Procuraduría del Estado, quienes dieron fe de los hechos e iniciaron con los peritajes correspondientes. Posteriormente ordenaron el levantamiento del cuerpo, carretera por algunos minutos, para que las grúas hicieran las maniobras para poder sacar el camión que quedó entre los fierros retorcidos y poder recuperar el cuerpo para ser trasladado al servicio médico forense para practicarle su necropsia de ley, quienes estarán en espera de que algún familiar lo identifique. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.